vayas a ver lo que diga ahi del palo del amor ah el palo del amor este es el palo del amor este es el palo del amor quien lo habrá experimentado ya miren será cierto aqui atascaditos aqui vienen parejitas increible pero aqui vienen parejitas cuando eramos novia aqui veniamos cuando eramos novia aqui veniamos a vernos a escondida la gente no te estas diciendo que que pasa la que estoy viendo a la Wendy o? si? aqui veniamos no queria que nadie lo quiera no no es bonito estar solo asi solo con su pareja platicando aqui no vas a hacer otra cosa platicando no vamos a encender el juego o vamos a ver si van a freir los platos esta bien rico va shhh y a mi pusieron una masquita aqui deje dormir asi no 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 le digo porque cuando agarra un trapo hasta que lo rompe pues que barbaridad si si deja ver que va hasta que agarra un trapo como la era que la que le volaban ah la de que no veo que es lo que ves una cosita pero antes la que cantaban bastante era la de la rica boa la de la rica boa la rica boa no me trates no no me trates de engañar yo se que tienes a otra y a mi me quieres para 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 que? para la de la rica la de la rica la de la rica hay canciones que están pegajosas hay canciones que están pegajosas hasta que uno media vez la empiezo a cantar no parar uno todas las semanas ya sabiam saber que sera con un pedacito que uno escucha una cancion y se le queda porque cuando salio haya martillales en el luciano en hostia no hombre es solo un pedacito de los cabales que decía martill que todo el día pasa un día no le voy a ir a montilla hay que saber lo que es Wendy y que hay ahi buciak vamos a poner la nariz chata y traemos a que andamos rebustando se ve que va a costar porque esta haciendo la monta eso si va a costar la bosta vamos a ponerla ahi abajo si por el momento no se esta no se esta no se esta buena lo que pasa es que hay brisa vamos a ponerla para la llave no se acuerda vamos a ponerla para la llave porque no la brisa la jodes esa cuerda Wendy si va a venir el que es nica ahi si le da mas mente si le duerme uno o no aqui le ve el chon aqui se mira aqui se mira aqui le ve no se esta si pero para ver que barbarie ay dios y yo quisiera que tirase lo como yo me los tiro ufa y dios suscriptor va a que te extrañaba que te tiraran dos pebas ya están los que estiren todo pedido un niño nos dijo que si nos cargaban la cabeza y a mi me la pagaba bastante pesca a esta muchacha si le caga la cabida a chavate de ayer hace rato de masines ay no mentira que esta lunda me dejó mas sinis es que es mas libre ya veo que nada se es así de cabrón es que deja que muriera mas esto es pasivo porque yo vi que se me quedo abriendo yo no vivia tranquilo en la maca pero donde vi la sombra se me levanta es mera botella como ven va a que eras o no les hace falta en el canal va si porque imagina cuanto tenia tiempo ahi yo porque la ley me escribió ahora ah me digo que mañana me voy a comer ah esta bueno esta bueno cabal no pues claro este como les digo hay un rato hay un rato que ya la que se agarra que dicen que va a hablar otras cosas a otro lado de que la me ha hecho el rato es porque la rebalza es porque la rebalza es porque la rebalza ya y nosotras como andamos peleando con una aria es que si nos peleamos siempre de frente si si yo no soy una persona que me pregunta decir mejor las cosas de frente y no apuñalarte por tu brazo asi que mi amor si no me caes mal yo te lo voy a decir de frente y si no me caes mal no te lo voy a decir de frente a mi nadie me cae mal a mi nadie todos hay que saberlo llevar hay que saberlo entender otra cosa aqui no somos moneditas de oro para caerle bien a todo mundo yo se que hay alguien que esta dicha mitad de mal pero asi verdad yo soy una persona que ehh y le pido a dios que nunca me vaya a cambiar los pensamientos de odiar a las personas porque yo soy tranquila y este soy de las que siempre pide perdón tambien jajaja soy asi pues porque yo tengo el corazón dulce blando gente porque tiene el corazón tucu 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 el corazón le hace pum 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 y que tu ya empezó el corazón le hace pum 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 el Julito le hace ju 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 el Julito pero ella bien solo veo la palabra va a crear el animal el Julito tres pelitos dicen que tenía tres pelitos dicen que tiene la Jessica una mica más un gato con la punta del zapato el zapato se rompió y la vieja se asustó jajaja 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 poética afuera era jugar una infante una de libre asi de no se si alguno hacian esta rueda hagan la rueda y lo van a ver y había una persona que dicen que supuestamente era la lider y decia de ser el equipo y decia si no se como decían una me entero yo verdad una una mica mica una con la punta del zapato y la vieja se asustó la huachisal? ella salio ella salio y alla hasta que quedara la ultima y la ultima esa iba a este a liderar? a a a seguir a las personas a ella iba a quedar como como el animalito pues Vamos a ver quién es el animalito aquí, dele, siga, siga, siga Ah, mi camato, la tocó en la punta del capato, el capato, el capato, yo, el capato, yo, el capato Tintero, salero, saliste tú primero, así era va Ay, no promitas con manos, esta, para que los brazos se los agarra, yo no voy a buscar las manos, yo voy a buscar algo Yo tengo un estopecoco, pero...